Vamos juntos a vivir, amor, una eternidad No te volveré a perder, seré tuya hasta el final Reproché con rabia mi corazón cuando te marchaste Ayer en el colegio yo fui esa niña que tú besaste Apasionadamente me robaste la inocencia Quise disfrazarme pensando que todo fue ilusión Pongo lo que anduve por encontrar a tu sucesor Sin un rumbo fijo Fui presa fácil de otros cariños Valiéndose de mi tristeza Pero fue imposible encontrar tu calor Me marcaste con tus huellas La verdad no me arrepiento ¿Qué me tienes que decir? Te diré mi amor me llevé este cargo aquí en la conciencia A otro lugar me tuve que ir Por temor a herirte y que no sufrieras Me engorcañé También me sentí infeliz Es puro amor, mi escudo fueron tus tequeros Ahora no llenó tu espacio Soportar estar sin tiempo en el tormento Trabajando estuve para darte vida La casita de tus ensueños Vamos juntos a vivir Amor, una eternidad no te volveré a perder Será tuyo hasta el final Digo que me voy a vivir Amor, de la infancia no te volveré a perder Será tuya hasta el final Vamos juntos a vivir Amor, una eternidad no te volveré a perder Será tuyo hasta el final Digo que me voy a vivir Amor, de la infancia no te volveré a perder Será tuya hasta el final Hasta el final, hasta el final Tu momichín y yo Alexandra Las campanas de la iglesia comenzaron ya su canto Nuestra espera no fue en vano Y este miedo fastidioso se lo de mi corazón Verte de nuevo es bendición Vamos juntos a vivir, amor Una eternidad no te volveré a perder Ser tuya hasta el final Y yo te voy a vivir, amor De la infancia no te volveré a perder Ser tuya hasta el final Vamos juntos a vivir, amor Una eternidad no te volveré a perder Ser tuya hasta el final Y yo te voy a vivir, amor De la infancia no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Vamos juntos a vivir, amor Una eternidad no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Voy a vivir, amor Una eternidad no te volveré a perder